no dale bien satán fuertes chino y fue puta fuertes chino y fue puta fue puta monorría ¡Ua! ¡Des en! ¡Tien! 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 ¡Najos un sargo no, Rhea! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! 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 El choque... ¡Y! ¡Ay, gol, Rhea! ¡Ay, gol! ¡Ay! ¡Golos! ¡No me voy a volver! Abandono el ritmo ¡Eres el ganador! ¡Colpe de guitarra! ¡Eres el ganador! ¿Y usted? ¡Cuerpo extraño! ¿Y usted? ¡Cuerpo extraño! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Ya que lo llama la novia! ¡Él habla y se va después de él! ¡Prim! ¡Pá!